hola mi gente de youtube, hoy les enseñare como yo siembro las vegetales como el señor puerro déjame enseñarle señor tomate señor mamón por favor si le guste suscríbete a mi canal para saber más de mi planta que yo hago mis recetas favoritas ok señor puerro que siembro mis rosas y batata que yo sembré bueno para hacer batata frita y eso es romero romero mira y albarca tan común pero estoy y lo voy a arreglar y mi señor tomate después de vieja que lo iba a cortar y se volvió a crecer el tomate de hay mira y mi señor albarca de nuevo lo mamón eso se hace un jugo bueno con leche hay una batida mira que preciosura que precios mira que hermosura y que la naturaleza nadie lo puede comprender y mira ahora le enseñaré matica de guayaba y de aguacate que está en crecimiento que uno puede cosecharse en su casa señor mamón y un cactus bueno la gente que sabe de esa mata me lo escribe un comentario me diga su nombre porque ahí yo estoy no lo entiendo ok muy hermosa que esta matica ese cactus y ese cactus ahí es esta hermosura mira y mira mira donde hay más todos los tipos todas las variedades de cactus mira 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 cuántos calambolas y ya tombeo uno mira y dulce que son que ya fueron mi mata de aguacate de injeto está a punto por florecer mira ya está a punto por florecer que hermosura mira la mata de guanaba y ya parió mucho hicimos cuántos jugos mira la de vecina que tiene dos y ahí nos vamos por el séptimo aguacate ese aguacate criollo ese criollo ok de guayaba es hermoso ese muy hermoso javi y mira afuera que hay calambola ese lo voy a tomar es muy bueno y muy triste que hay es muy bueno y que hay que hay que hay que hay Gracias.